¿Qué tal mi gente? Comunicado, bomba, comunicado urgente de Frank Cuesta y es que las últimas horas están en boca de todos porque al final están varios canales de YouTube de compañeros y amigos y tal, en los cuales él está dando su opinión y hay medios digitales que están malinterpretando o incluso yo diría que trastocando, no sé si llamarlo manipular pero sí que es verdad que trastocando algunas cosas. Una cosa es que hace ciertos años Frank Cuesta estuviera enfadado con el gobierno tailandés con los políticos y tal y cual porque su mujer estaba presa injustamente y otra cosa es que a día de hoy pues bueno, él o haya pasado página o él haya visto y se haya dado cuenta de que, no sé, la cuestión es que se están malinterpretando algunas de sus palabras de hoy en día e incluso se están sacando cosas que decía hace varios años como que se contradicen con ahora. A ver, las personas vamos evolucionando, cambiamos de opinión, ¿vale? Pero lo que se está diciendo ahora, que vamos a lo que vamos con este comunicado, lo que se está diciendo ahora es lo que se está malinterpretando, ¿vale? También es verdad que hay cositas antiguas que no cuadran y tal y cual pero bueno, insisto, las personas evolucionamos, cambiamos de opinión y no pasa nada, ¿no? Estamos hablando de 6-7 años de diferencia, ¿no? Bueno, vamos con el comunicado y lo vamos a ir viendo, ¿vale? Este comunicado va para la familia Sancho y a la prensa Esto es un vídeo que quiero hacer para dejar un poquito zanjado varias cosas que hay muchos medios que están desfigurando, que están cambiando palabras y cambiando expresiones, ¿vale? Como sabéis, yo he estado en varios canales de YouTube y de Twitch, en el canal de Pablo Franco Abogado, en el canal de UTVH, en el canal de Javi Oliveira explicando varias cosas que a mí me parecían, mis opiniones sobre lo que estaba pasando con el caso del asesinato en Tailandia Yo creo que su opinión es bastante válida y aparte de que os pueda gustar más o menos es una persona que ha tenido una vivencia parecida, en el sentido de que ha tenido un familiar en este caso su mujer Yuji, 6 años y medio, en la cárcel por algo que para colmo, en teoría, no cometió, ¿vale? Vale, obviamente tenemos que decir presunto, presunto asesino Sí, bueno, hasta que no lo diga un juez, yo lo estoy diciendo en mis vídeos, hasta que no lo diga un juez vale, es un asesino confeso, también se lo suele llamar, pero sí que es cierto que hasta que no lo diga también el juez aunque haya confesado, legalmente tenemos que seguir diciendo presunto, al menos periodísticamente es así Claramente hay una víctima, y yo he dado unas opiniones muy personales sobre lo que está pasando Hace días dije públicamente que la familia y la gente que representa a la familia que por favor, dejasen de criticar a la policía, criticar la justicia, criticar la monarquía Vale, aquí viene un poco lo que se le está criticando a él, es que él lo hizo Él le criticó en su momento al gobierno, a la policía y tal, ¿no? Es un poco lo que le están achacando en redes sociales, ¿vale? No sé si esto lo va a aclarar ahora o no Porque Tailandia no es como Europa, ¿de acuerdo? Tailandia no es como América Tailandia es un país diferente, con diferentes reglas tanto de comportamiento como reglas de convivencia, de respeto Ok, y el otro día yo me quejaba de la falta de educación de los periodistas en la rueda de prensa que dio la policía tailandesa Primeramente porque la policía tailandesa da una rueda de prensa en Tailandia No para los medios españoles, no para los medios internacionales Da una rueda de prensa como da con muchísimos asesinatos Vale, yo creo que queda claro que la rueda de prensa que da la policía en Tailandia la da para Tailandia Otra cosa es que haya sucedido que es un español y un colombiano involucrado y que al final sea mediático Pero ellos hacen lo mismo que hacen siempre Lo habitual, una rueda de prensa para explicar algo que ha conmocionado o que ha llamado la atención a la opinión pública de Tailandia Había quejas, había muchas palabras feas contra la gente que estaba allí y luego decían que yo defendía a la policía No, no, yo defiendo ¿Cómo se vive aquí? ¿Cómo se respeta a la policía? Si tú quieres ir a una rueda de prensa en Tailandia y enterarte de lo que hay contratas un traductor La policía no tiene la obligación de llevar un traductor No sé cómo será en Europa Vale, él lo que está explicando es la forma, la organización y la forma de hacer las cosas en Tailandia No es que la esté defendiendo Es que estaba intentando explicar que las cosas son distintas de Europa y de Estados Unidos como acaba de decir antes ¿Vale? Pero que en ningún caso él estaba defendiendo a la policía ¿Vale? Que es lo que le estarían dando caña en redes sociales por lo que dijo hace varios años, ¿no? Aquí no tienen la obligación de tener un traductor y de hecho no tenían traductores oficiales Tenían personas que hablan un poco de inglés e intentaban traducir Y digo la falta de respeto porque hay un momento que los policías, si os dais cuenta en la rueda de prensa se empiezan a reír porque dicen nos han preguntado lo mismo cinco veces se lo hemos contestado cinco veces y siguen con lo mismo Y eso es algo que muchas veces Hombre, yo lo interpreto como una falta de respeto porque si tú preguntas cuatro o cinco veces e insistes con lo mismo es como, o no te ha quedado claro o es que crees que te estoy mintiendo, ¿no? Da la sensación, ¿no? Por falta de cultura, por falta de conocer cómo es el sitio pues muchos pecamos, ¿no? Pecamos de maleducados Y yo decía el otro día que la rueda de prensa se había portado los medios de una manera muy maleducada porque hay una persona que viene para dar una rueda de prensa y es como que están encima como que están poniendo su trabajo en tela de juicio, ¿no? Yo entiendo que si en Europa es normal aquí en Tailandia no es normal por eso que yo decía comportaros tener respeto porque aquí las cosas van diferentes Le puedes insultar a un policía no te va a responder con malas maneras pero luego si va a haber una réplica que tú no vas a ver Cuando yo decía que las personas que están defendiendo a la familia las personas que tienen que ver con con la familia y que están en los medios y yo decía callaros la boca no digáis cosas malas no habléis de ciertas personas sin respeto es porque yo conozco la cultura yo llevo 25 años aquí, 26 y he pasado por un proceso que no tiene nada que ver pero es un proceso judicial ¿de acuerdo? Bueno, lo que critica Frank es que los medios españoles europeos que los que hayan ido sin saber qué forma de trabajar tienen en Tailandia qué forma de ser qué cultura tienen pues que hayan actuado como actuarían en España ¿no? Con ese amarillismo con ese meter el micrófono con preguntar varias veces lo mismo porque no les queda claro y desconfían de la investigación entonces digamos que esa falta de respeto cuando una rueda de presa en teoría es que habla el jefe este de la policía que es el que iba a hablar y realmente no sé si se tenía pensado que se hicieran preguntas o realmente fueron los periodistas españoles los que quisieron preguntar un poco a las malas e intervenir ¿no? y además de esa forma tan bronca de uno el otro que insiste claro ya llega un punto que no entienden culturalmente no entienden porque normalmente no es así normalmente pues Tailandia se hace las cosas de otra manera ¿no? y por eso hay que tener un respeto y luego cuando hay una sentencia se puede luchar con uñas y dientes pero antes de la sentencia es mucho mejor no molestar yo os explico porque no es lo mismo tener una sentencia de muerte que una sentencia de cadena perpetua porque el primer gran perdón pasa de muerte a perpetua si tú tienes una perpetua pasa de perpetua a años y se pueden hacer las cosas mejor yo creo que esto queda claro ¿no? hay varios escalones de hecho nos lo estuvo explicando ayer Luis Garrido el periodista que vive en Tailandia que no hay escala de grises es decir o te o te o te asuelven porque no eres culpable o si eres culpable es o cadena perpetua o pena de muerte o una serie de años es decir imaginaros los escalones que acaba de decir si te condenan a cadena perpetua bueno pues puedes puede que oye con un buen comportamiento pidiendo perdón y una serie de cosas luchándolo te lo rebajen a años el problema es que si es pena de muerte que es lo máximo te lo pueden rebajar solamente un escalón que sería a cadena perpetua todo tu vida encerrado ¿no? yo no tengo ninguna empatía por este chaval si este chaval ha hecho lo que dice que ha hecho y si este chaval la razón es que él tenga pero lo que ha hecho es horrible si lo ha hecho yo no tengo ninguna empatía por la familia ¿vale? pero o sea por él pero tengo empatía por la familia tengo empatía por él pero sí por la... aclarado no tiene empatía con él si es verdad que lo ha hecho sigue manteniendo la presunción de inocencia hasta que lo digan los jueces pero la familia claro es verdad que no tiene nada que ver y sí que tiene empatía con el dolor de unos padres que en teoría le habrían dado todo ¿no? la familia porque sé por lo que van a pasar te quieres estar quieta hombre es que eres muy pesada es que está hasta aquí está pesada entonces ¿qué pasa? que yo os pediría ahora mismo hasta que haya una sentencia os pediría a los medios si realmente apoyáis a la familia no a él ¿vale? a la familia que les dejéis en paz interesante interesante bueno yo ya me he quejado de esto yo creo que la familia no tiene nada que ver creo que intentar estar en la puerta a la espera de que salga para preguntarle y tal debe de ser bastante bastante duro al final incluso se tienen que sentir aún peor si la prensa le está agobiando o sea si ya lo está pasando mal de por sí imaginarse con la prensa detrás ¿no? con una niña chica bueno si le habrá un chalo también me imagino que lo estará pasando igual de mal como madre en fin creo que creo que hay que respetar a las familias ellos no tienen la culpa demasiado difícil les va a ser los primeros días que vuelvan a grabar que me imagino que por ahora ninguno de los dos están trabajando me imagino que los días que tengan que ir a grabar próximamente dentro de 15 meses o cuando se estén preparados psicológicamente y estén recuperados va a ser muy duro pues porque al final tienes en la mente a que tu hijo en cualquier momento pues te da alguna mala noticia ¿no? porque estará en una de las cárceles pues más terribles ¿no? de Tailandia que os vayáis hasta que esté el juicio que no estéis ahí todos los días que les dejéis tranquilos porque lo que van a pasar es algo tan duro que lo único que vosotros queréis vosotros no queréis ayudar a la familia vosotros queréis la noticia vosotros queréis el cotilleo vosotros queréis la carnaza vosotros queréis el canutazo a ver qué pasa la madre está destrozada el padre está destrozada es verdad o sea yo por ética profesional si viviera en frente de mi casa yo os puedo asegurar que que no cogería vamos fuera la familia Sancho la familia de Arrieta no vamos no se me ocurriría se me caería la cara de vergüenza grabarlos o intentar ver qué están haciendo yo creo que lo que estamos haciendo en el canal está bastante bien estamos hablando con expertos con total respeto hacia la víctima y su familia y hacia la familia de Daniel Sancho que al final ellos no no están involucrados en lo que ha hecho su hijo presuntamente y poco más puedo decir cualquier persona con un poquito de cerebro sabe que la familia en Colombia está totalmente destrozada y la familia de este chico está totalmente destrozada eso ya lo sabemos todos los días lo único que vais a hacer es daño todos los días molestando en Tailandia por un caso que para los tailandeses es normal porque pasa y ya están en otra cosa no va a ser bueno yo os diría que esperaseis hasta el final del proceso y cuando haya una sentencia entréis otra vez que para colmo no va a tardar la sentencia habían dicho tres meses pero también habían dicho tres semanas para cerrar el caso se ha cerrado en nueve días y la sentencia al final estaban diciendo tres meses y al final por lo visto va a ser en septiembre es decir que estaba la vuelta a la esquina de septiembre a ver no sé si será el día 2 o el día 20 pero bueno en septiembre está la vuelta a la esquina o sea en poco más de un mes o menos de un mes o en un mes y pico prácticamente podemos llegar a ver una sentencia y ya entonces sí podemos opinar de una forma un poco más segura sabiendas de si está juzgado o no está juzgado si ha sido o si no ha sido por la justicia condenado Daniel Sancho vais a hacer lo que os dé la gana yo solo os digo que puede haber una repercusión para la familia desfavorable si seguís tocando los cojones si seguís saliendo públicamente con con mentiras vale si salís con bulos bueno ya eso es un desastre o sea ya los que estén intentando hacer eso a gusto mintiendo ya no estoy hablando de youtubers estoy hablando de todo en general medios digitales que estoy viendo unas barbaridades unas cosas televisiones radio que siempre el típico colaborador que dice una burrada que tú dices de verdad y no podía haber sido este dios piensa antes de hablar que estás hablando piensa antes de decir la burrada que has dicho una cosa es una hipótesis y otra cosa es inventarte una película de cine si salís con suposiciones y si salís criticando el trabajo de la policía de los investigadores eso no es bueno para la familia ojito ojito al dato si se está criticando al rey lo ha dicho antes vale no ahora si se está criticando al rey se está riendo del rey se está criticando a la policía se le está menospreciando ojito con que luego digan no no con la que nos están dando cadena perpetua pero vamos del tirón al final a quien jodéis realmente ya no solo es a Daniel Sancho que bueno digamos que con él pienso lo mismo que Frank no puedo tener empatía con una persona que ha hecho lo que ha hecho cuando se dictamine por un juez pero sí que es cierto que al menos para la familia no la estaría ayudando si realmente le tenemos esa aprecio a la familia y queremos que esté bien primero hay que dejarla respirar un poquito y segundo y más importante que no es lo mismo que te condenen a cadena perpetua o a pena de muerte como ya he explicado antes porque si te conmutan o te quieren rebajar la condena si te la rebajan de pena a cadena perpetua no ha cambiado o sea si ha cambiado algo es decir no te van a fusilar no te van a matar pero vas a estar en la cárcel de por vida si es cadena perpetua si se puede rebajar a años e incluso con la posibilidad seguramente de que en varios años esté en una cárcel española y cuando se dé cuenta está en la calle todavía siendo joven es que estamos hablando de cosas bastante serias ¿no? entonces entiendo el enfado de Frank conociendo como conoce Tailandia y como el amarillismo de la prensa en general me imagino que no solo en España en algunos otros sitios es que no quiero mencionar países que luego se me enfadáis así que hablo de mi España que es la que estoy viendo también estas cosas hay algunos medios que si lo hacen bien y hay otros medios que no lo hacen bien ¿vale? yo solo digo esto luego vais a hacer lo que os dé la gana ahora mismo la familia tiene la ayuda de la embajada no necesita la ayuda de los medios no necesita la ayuda de los canutazos no necesita las cámaras lo que necesitan es que les dejéis tranquilos ¿de acuerdo? que les dejéis tranquilos hacer lo que os dé la gana pero yo retiraría a toda la gente hasta que llegue el juicio ¿de acuerdo? y se sepa que importante comunicado porque claro yo entiendo que el reportero al que a ti te manda tu jefe yo lo entiendo pero es que son los jefes los que tienen que ponerse de acuerdo y decir mira no nos vamos a la codazos porque si tú si tú vas yo voy ¿no? dirá una empresa con la otra ¿no? de prensa si tú vas yo voy pero claro si se empiezan aquí a desligar y ahí yo no voy yo emito un comunicado ¿no? imaginaros ¿no? Europa permite un comunicado nosotros vamos a respetar a la familia hasta que se sepa que tal que cual no vamos a preguntar más oye pues ya deja retratado al resto de editoriales ¿no? oye ¿y nosotros qué? ¿y las televisiones qué? ¿vamos? ¿no vamos? Antena te ha dicho que no va por ejemplo pues nosotros ¿qué hacemos? o aprovechamos la exclusiva y seguimos insistiendo o nos retiramos también por respeto y vamos a quedar mal es verdad que podemos tener exclusiva pero vamos a quedar mal es que aquí al final el reportero no tiene mucho la culpa aquí el que tiene la culpa la ética es el que le manda de decirle oye no vayáis ¿vale? vamos a cubrirlo desde los platós comunicamos hablamos hacemos hipótesis pero no mandamos para allá para la casa en Fuerteventura de Daniel Sancho ni de Silvia Brown Chalo para ver si sale y lo pillamos y le metemos el micrófono ¿no? pasa vais a hacer repito lo que os dé la gana pero yo os lo he dicho y os lo he advertido todo lo que hagáis ahora mismo todo el ruido mediático que hagáis todo lo que molestéis le va a afectar a esa familia que está intentando de alguna manera sobrellevar el dolor de lo que supuestamente ha hecho su hijo su hermano su primo su sobrino o su nieto quien sea la otra familia está destrozada igualmente mucho más ¿vale? yo estoy hablando en este caso de la familia de Daniel Sancho si queréis ayudarles dejarles tranquilos dejarles en paz dejarles en paz y os lo digo por experiencia jode mucho cuando eso pasa ¿de acuerdo? haced lo que queráis seguir con mentiras con bulos con bombazo ese sabe hoy destrozada destrozado para vosotros son visitas para vosotros son minutos con publicidad para la familia van a ser problemas wow a ver lo que dice al final está bastante está bastante interesante además dice es que yo lo sufrí en mis carnes entonces hay que entender que una persona que haya pasado por esto y que está pidiendo por favor que se ponen en lugar de esa familia en este caso de la familia de Daniel Sancho oye yo desde aquí también me sumo creo que deberían deberían de de no mandar a la casa de Daniel Sancho ni de Silvia Bronchalo reportero pero ya no ya no hablo hasta que salga el juicio yo es que creo que no deben de preguntarle nada es que yo creo que ya han hablado bastante ya han hecho comunicados Silvia Bronchalo habló el otro día yo creo que ya está bien creo por parte otra cosa es que teoricemos que ha pasado que no ha pasado que hagamos tertulia con respeto y tal yo lo veo bien pero hay que ver lo mal que lo estarán pasando que tal que cual lo típico pero esa presión mediática que están sufriendo con la que ya llevan encima tiene que ser terrible así que entiendo perfectamente a Frank me sumo a lo que pide a los medios a la prensa youtuber y a todo el mundo me imagino y nada mi gente nos vemos en el siguiente vídeo deja tu opinión un saludo